Yo nací del otro lado De este mar nuestro cansado Que te besa con pereza Y desde allí en la distancia Me enamoró la arrogancia De tus perfiles airados Entre brumas emergía La rotunda poesía Del Padre Tey de Nevado El celoso sentinela De esas siete carabelas Que en torno a él han fondeado Buscando abrigo y cuidado Tenerife, Tenerife Desde Teno a Taganana Desde Abona a Garrachico Fue naciendo en la distancia Y arropada de nostalgia La canción que hoy te dedico Cuántas veces mi guitarra Se perdió por la laguna Serenadeando a su luna Cuántas veces la alborada Sorprendió nuestro camino Ebrios de amor y de vino Cuántas perritas de vino Tenerife, qué añoranza Cuando pienso en los amores Que oculté yo en tu esperanza Y cuántas veces mi guitarra Se perdió por la laguna Se perdió por la laguna Serenadeando a su luna Cuántas veces la alborada Sorprendió nuestro camino Ebrios de amor y de vino Cuántas veces la alborada Cuántas perritas de vino Tenerife, qué añoranza Cuando pienso en los amores Que oculté yo en tu esperanza Aplausos Aplausos